Te alabo al modo de María, yo te amo al modo de María, te sigo al modo de María. Te amo. Entonces le avisaron, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él les contestó, mi madre y mis hermanos son estos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Quisiéramos estar siempre a la altura de esta verdadera bienaventuranza y halago que sale de la boca de Cristo. Son, forman parte de la familia de Dios, todos aquellos que acogen la palabra y la ponen por obra. Pero para poder acogerla primero han de recibirla, han de saber discernir esa voz de Dios entre muchas otras voces. Nadie como María ha sabido hacerse dócil a las palabras de Dios, las que le llegaron por medio del ángel Gabriel y las muchas otras palabras que a lo largo de su vida escuchó del propio verbo que es la palabra hecha carne. Al modo de María, nosotros hemos de ser hombres y mujeres que abran los oídos para escuchar a Dios. Hay de aquellos, dirá en otro pasaje, el Hijo de María, que teniendo oídos no oyen. Somos discípulos con oídos abiertos al mundo y al cielo para que la Virgen nos inspire en esta actitud de escucha de la palabra y de todas las palabras de Dios que el Señor, palabra de vida, sigue revelando y manifestando al mundo entero. Que les bendiga el Dios que siempre nos está hablando, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.